persona otra persona sí él no es muy buen anfitrión que más comimos hay no más te manchaste te manchaste el vestido no vamos a disimular es que se me cae por todas estas cosas que me pusieron se llama micrófono te hubiese puesto el delantal bien ay sí la pucha no hice la foto hace poco vi que Marcelo subió una historia no me acordé a Instagram haciendo un asado por lo que entendí era la primera vez que hacía uno asado cuenta como cocina sí, sí yo no como carne pero tengo entendido que Gavo cocina muy bien me encanta